Esa oportunidad que ustedes siempre han querido tener de demostrar todo el talento que tienen, Telemundo te la ofrece en estos momentos y es que los productores del reconocido certamen de talento Juventud Vibra acaban de firmar con Telemundo para presentar una serie de grandes especiales para nuestra juventud. Durante 7 años los gemelos Alex y Jaime Fernández han hecho historia creando un espacio, una guía, una oportunidad a nuestra juventud para desarrollarse artísticamente. Esto empezó en el 89 en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, fue el primer Juventud Vibra, que fue universitario y después de eso se abrió uno escolar y después se mezclaron los dos y ahora hasta ahora que participan jóvenes de escuela y participan jóvenes universitarios. Cuando comenzamos pues esto era más bien una diversión, después de que comenzamos con el espectáculo nos dimos cuenta que la juventud necesitaba un foro en serio para que ellos se pudieran expresar. Es mucho lo que estos jóvenes aprenden en Juventud Vibra, desde liderato, compañerismo, disciplina y producción. Ellos empiezan participando como artistas y después se unen al equipo de producción. Este año tuvimos un grupo bien grande, como 45 personas en escenografía, unas 30 personas en el staff de participantes. Fue bien lindo porque ellos pues antes ahora están cargando las escenografías o están ayudando a las personas que en aquel momento ellos pues también tuvieron esa experiencia de estar en ese otro lado del espectáculo. Estos incansables productores han hecho de este certamen más que un modo de vida, una filosofía de vida para echar para adelante a los nuestros. Creemos que estamos haciendo algo bueno por Puerto Rico y mientras los jóvenes lo quieran, mientras los jóvenes lo quieran hacer, nosotros siempre vamos a estar como prioridad haciendo este trabajo porque realmente nos encanta, nos encanta y creemos que estamos haciendo algo bueno por mejorarnos, por mejorar un poquito la calidad de vida. Juventud Vibra celebra en grande su llegada del mundo con un espectáculo nuevo y diferente el 24 de septiembre, con nuevos montajes de Madonna, Selena y más, entre otros. Las producciones que más impactaron y un gran concierto en el que todos los participantes unirán sus voces. Además, se anunciará en exclusiva el nuevo concepto de Juventud Vibra 1997. Nos hemos reunido con todos los participantes del año pasado para reestructurar reglas, para reestructurar todo lo que va a ser Juventud Vibra en esta nueva etapa que comienza ahora con la llegada a Telemundo. Y estamos bien, bien contentos y bien entusiasmados de poder desarrollar aún más lo que hasta hoy ha sido, pues gracias a Dios, un éxito. ¡Gracias!